Gracias a la democracia, los paraguayos somos todos iguales en este día. Y vamos a hacer de este día un día histórico. Licenciada, ¿está tranquila? ¿Cómo va corriendo las elecciones? Sí, totalmente tranquila. No hay reporte de ningún incidente que me desca preocupación. ¿A partir de aquí tiene un encuentro con el presidente de la República? Me voy a ir a saludar al presidente y luego voy de vuelta a la ANR. ¿Prefiere pasar el día tranquila, sin recorrer locales de votación? Sí, prefiero. Mi recorrido no va a contribuir en nada en el desarrollo de los comicios. Yo voy a seguir por teléfono, preguntando y sobre todo a través de la prensa, informándome de lo que ocurre. ¿Usted enteró de que hubo algunas que otras quejas con relación a la utilización de algunos carnets que lleva la impresión de Hugo Presidente que, creo yo, entregaron los miembros de prensa de la Alianza Patriotica? Sí, yo creo que en todo sentido y estrictamente hay que respetar la ley. Hay que respetar la ley y cualquier situación que salga fuera de la ley hay que corregir inmediatamente. La candidata oficialista aseguró estar tranquila tras votar en la mesa número 29 del Colegio Vicente Ignacio Iturbe, donde otras 5.800 personas están habilitadas para sufragar.